Y como podréis observar me voy a meter a YouTube para que veáis que ya tenemos todos los emojis de iPhone en todo el sistema y digo el sistema porque si yo me voy también aquí, bueno lo vamos a tener en todas las aplicaciones y este es ya nuestro sistema oficial y aquí los tenemos, estoy súper emocionada Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial Me presento por si no me conocías, mi nombre es Annie Rodríguez y estoy encantadísima de tenerte por aquí que por cierto si sois nuevos o nuevas os invito a que os suscribáis a mi canal activéis la campanita de notificaciones para que no os perdáis mis próximos nuevos vídeos si os gusta mi contenido ya sabéis que es gratis, no cuesta nada darle al clic y suscribíos, también os voy a dejar mis redes sociales en la cajita de información uso Instagram, Pinterest donde subo unos wallpapers muy bonitos y también uso TikTok, no mucho pero bueno ya voy a empezar a subir truquitos por ahí así que nada mis amores como habréis visto en el título del vídeo del día de hoy os traigo un nuevo método para tener los emojis de iPhone, los nuevos inclusive en todo el sistema de nuestro Samsung me lo habéis pedido un montón y sirve para Android 9 y para Android 10 lo que sí que os pido por favor es que estéis atentos cada segundo paso a paso al tutorial porque el mínimo fallo vamos a fallar en todo y no nos va a salir así que nada si queréis tener los emojis de iPhone en vuestro Samsung solamente tenéis que quedaros conmigo porque vamos a comenzar en 3, 2, 1 mis amores vamos a comenzar con el primer pasito, es muy sencillo de hacer lo único que como os he dicho antes tenéis que estaros muy atentos a cada paso que vayamos a hacer no os asustéis porque os voy a dejar el link en la cajita de información como siempre pero es Z Font, no hace falta tienda de temas, no hace falta absolutamente nada vamos a poder disfrutar de los emojis de iPhone en todo el sistema tanto en YouTube, en el sistema operativo, en Instagram, etc. ahora lo vamos a ver también pero primero nos vamos a descargar la nueva versión de Z Font y vamos a ir con otro método nuevo por eso os lo voy a explicar bien pasito a pasito así que nada, nos descargamos Z Font 3 y una vez que la tengamos abrimos y nos va a pedir permisos vamos a darle a permitir le vamos a dar otra vez a permitir desde esta fuente le damos hacia atrás y ya se nos va a cargar Z Font no os salgáis corriendo porque os prometo que este método os va a funcionar le damos a agregar y bueno, ahora fijaros que la interfaz es diferente vamos a señalar iOS 14 Beta que son los nuevos emojis y vamos a darle a aplicar yo en este caso tengo bueno, sirve para Android 9 y para Android 10 yo en este caso tengo Android 9 pero también sirve para el 10 y le vamos a dar a esta opción bueno, también tenéis que probarlo todo vamos a darle a esta opción y con esta opción bueno, ahora nos va a salir una pequeña publicidad que la vamos a retirar enseguida vale ahora, tenemos que seguir todos estos pasos así que muy atentos mis amores instalar esta fuente vale, el primer paso es esto es súper fácil de hacer es seguir todos los pasos le damos a aceptar una vez que le demos a aceptar vale vale instalamos la fuente una vez que se instale la fuente ahora vamos a ir con el segundo pasito ya os digo que aunque aparezca en inglés sé que muchos sabéis inglés yo no el segundo paso es señalar la fuente vale, aquí nos pone la fuente así que la vamos a dar a ir vale, ahora lo que vamos a hacer es señalar la fuente que ya está señalada nos vamos hacia atrás y ahora lo que tenemos que hacer ensignos al tercer paso recordar que tenéis que tener la cuenta de Samsung activa el tercer pasito como os he explicado antes es que tengáis una cuenta de Samsung activa que efectivamente la tendréis porque os tenéis que registrar con el email etcétera, con el Gmail vale pues ahora la cuarta opción estaros muy atentos tenemos que hacer una copia de seguridad vamos a hacerla solo de los ajustes así que le vamos a dar al cartelito verde y ahora nos va a salir cargando tus datos y vamos a deseleccionar todo y vamos a elegir solamente ajustes y en ajustes vamos a hacer la copia de seguridad esperamos a que se haga la copia de seguridad y una vez hecha le damos a hecho le damos hacia atrás y volvemos a ZFond ahora tenemos que hacer el quinto paso el quinto paso ¿quieres desinstalar esta aplicación? sí vale el quinto paso ya está hecho ahora vamos a estos que son también muy importantes ahora vamos a instalar los emojis de iPhone de iOS 14 así que le damos a instalar esperamos a que se instale nuestra fuente es súper súper rapidito si estáis muy atentos mis amores os va a salir enseguida ya la tenemos instalada ahora el segundo paso es poner por defecto la fuente de Samsung One entonces le vamos a dar a aquí ya está seleccionado y aquí vamos a cambiarle la fuente a predeterminado vale le damos hacia atrás va a salir otra pequeña publicidad no pasa nada la cerramos enseguidita y vamos a ir al tercer paso que es restaurar nuestra copia de seguridad así que lo único que tenemos que hacer es darle a este cartelito azul perdón a este cartelito azul no al cartel verde le damos al cartel verde y se nos va a restaurar la copia vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes solo restaurar los ajustes restauramos se nos está restaurando la copia que hemos hecho anteriormente fijaros que rapidito ha sido le damos a hecho y nos vamos hacia atrás y ya tendríamos que tener todos los pasos completados ahora vamos a ver si esto funciona realmente porque os voy a decir luego un último paso para que tengáis los emojis nuevos tanto el del señor con el bigote y gafas el de hacer así bueno en fin todo eso pero primero vamos a comprobar que los emojis estén si yo me voy a youtube me voy a ir a mi canal y en mi canal vamos a ver si ya nos funcionan los emojis y efectivamente los tenemos tanto en youtube fijaros voy a poner un comentario no sé cualquier comentario y nos va a aparecer los emojis en el teclado ya también los vamos a tener ahí no va a hacer falta nada hacer nada bueno voy a poner esto y fijaros que ya tenemos los nuevos emojis os voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis más de cerca en youtube vamos a comprobar también que en otras app es buena parte en el sistema fijaros tenemos también los emojis o sea ya dentro del sistema operativo o sea esto ya es muy importante hemos luchado mucho para poder tenerlos en samsung y más que me habéis pedido para android 9 para android 10 que no funcionaba en huawei sí que funciona zeta font en xiaomi también pero en samsung teníamos muchos problemas me voy a meter a instagram y en instagram voy a poner vale ya tengo una foto hecha entonces voy a ver si los emojis los tenemos funcionando efectivamente los emojis están y no solamente van a estar aquí chicos y chicas van a estar también hola van a estar también en nuestras fotos por ejemplo el árbol de navidad yo aquí voy a comentar a ver si puedo comentar en alguna foto esta que es muy bonita a ver bueno me voy a meter en mi instagram mejor y vamos a comprobar que también estén todos los emojis vamos a buscar mi instagram porque este es el de mi mamá y aquí fijaros que ya tenemos todos los emojis activos puestos y vamos a poder disfrutar de ellos fijaros se van a ver en los comentarios tanto en la interfaz y en la interfaz de los demás por supuesto en los mensajes en todas partes ya no hace falta mis amores en samsung app cloner así que habéis tenido muchísima suerte en todo esto de verdad ahora si mis amores para tener los emojis actualizados nos vamos a ir al play store nos vamos a descargar el teclado de google le vamos a dar a instalar vamos a esperar a que se instale y una vez instalado el teclado vamos a configurarlo le vamos a dar a abrir abrir habilitar en ajustes vamos a señalar el teclado de google seleccionar método de introducción el teclado de google listo vale pues ahora si queréis elegir un tema yo por ejemplo voy a elegir uno rosita vamos a elegir un tema bonito y quiero que las letras bueno podéis ponerlo así y así yo quiero que se parezca más al teclado de apple así que ya tendríamos esto aquí vamos a probar en youtube si realmente tenemos los emojis con nuestro teclado hermoso en color rosita bueno en el color que queráis aquí ya nos aparecen todos los emojis fijaros ya los tendríamos todos y los tenemos también más pequeñitos no sé depende del tamaño que vosotros queráis pero ya nos van a funcionar igual voy a seguir comentando y fijaros este que es el nuevo también lo vamos a tener comento y ya nos saldría voy a haceros un poquito de zoom y así de fácil y sencillo es tener nuestros emojis de apple en todo nuestro sistema operativo de samsung ya era hora de haberlo conseguido chicos y chicas espero que sigáis paso por paso este tutorial os va a encantar y os va a funcionar de verdad 100% 1000 por 1000 no sé como lo queráis ver pero vais a poder al final disfrutar de ello así que mis amores aquí finaliza el vídeo del día de hoy espero que os haya gustado muchísimo si es así no os olvidéis de regalarme un like llenito 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 de amor y ya sabéis que tenemos una cita el próximo viernes así que nada nos vemos y ya sabéis que os quiero con la vida bye 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 bye